Buenas tardes a todos ustedes, hemos venido un rato con mis hijas a dar un saludo a mis padres como hacemos esto de rutina ya y hemos estado recibiendo saludos de diferentes personalidades por esta fiesta electoral y por el resultado que se ha obtenido, que hemos obtenido Gana Perú entre ellos el presidente de la Comisión Episcopal nos ha llamado para felicitarnos porque se ha hecho un proceso en el cual se ha respetado la voluntad del pueblo ¿Ha habido algún consejo de parte de sus madres? Todavía, todavía ¿Has habido algún consejo de parte de sus padres? No, hemos conversado cosas de familia ¿Cuándo van a iniciar las conversaciones con el comando de campaña? El señor, el ingeniero Salomón Lerner les comunicará Ahora simplemente he querido hacer una visita de familia por el tema de campaña y viajes no he podido visitar más frecuentemente a mis padres ¿Recibimos los saludos del presidente Evo Morales? Nosotros recibimos los saludos de todos, de todos los peruanos que quieran darnos su muestra de cariño ¿Recibimos los saludos de todos los del pueblo peruano? Y ahora tenemos que hacer, prepararnos para la siguiente etapa que es la segunda vuelta Muchas gracias Yo creo que la democracia es eso Y nosotros hemos, reitero, estamos haciendo un llamado un llamado a la unidad un llamado a una unidad política con todas las fuerzas sociales, laborales, las organizaciones políticas que quieran sumarse y en esa convocatoria queremos sentarnos a conversar como uno más con toda la humildad y el respeto Nosotros creemos que es importante para la democracia reunirnos con todos y dialogar Lo importante aquí es tener una visión de conjunto de cómo desarrollar el país, cómo mantener el crecimiento económico y cómo consolidarlo y hacer que este crecimiento económico llegue a la familia más fuerte del país ¡No, no, 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 no,